Que comience la fiesta Mira, agarra a tu mujer y a cepillar se ha dicho Cepilla, 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 cepilla lo fuerte Cepilla, 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 pulanito presente Así me gusta a mí Dale maduro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla, cepilla, 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 cepilla Cepilla, cepilla, cepilla lo fuerte Cepilla como dientes Guayado, balón, rojo Guayado como coco Y ahora es verdad que la cosa está buena aquí Pero bueno, pásame la botella Buen chao señores Apágame esa luz El baile del cepillo Don Arsenio de la Rosa El maestro Pegando como un martillo Llegó el baile del cepillo Cepilla, 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 caliente nunca fría Mamacita como te mueves Derrite toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche, sudando Gozando la fiesta mi gente Latino estamos presente Guayando, guayando la noche Entérano pa' del coche Pa'lante ponte la pila Latino, latina Cepilla, cepilla Y ahora el hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar a cepillar Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Ay, 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 me gusta a mí Cepilla, cepilla Morena suelta, dame una vuelta Ponte más cerca, no tengas miedo Cierra la puerta, ven prueba esto Pa' que te cure Traigo el remedio Pa' la cintura Pa' que rebaje Como pintura te queda el traje Tengo la llave a dejarte abierta Pumelito Tumbando puertas Consigo mi cuarto Moviendo gente Pegando palos como va a flamete Llegó el patrón Matiguerón Rapeando arriba La cordillón T.O.S.E. No perico, ripiá T.O.S.E. Fui, fui, fui Hey, hey Hey Aprieta Fulanito 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 Gracias.